Bien, vamos a hacer este problema número 6 de caída libre. Me dicen, un globo aerostático viaja verticalmente hacia arriba a una velocidad constante de 5 metros por segundo. Cuando está a 21 metros sobre el suelo, se suelta un paquete desde... ¿Cuánto tiempo permanece el paquete en el aire? ¿Vale? Ese es el primer apartado. Bien, luego me está diciendo, cuando está a una altura de 21 metros, se suelta el paquete. Bien. Luego, ¿cuánto tiempo permanece el paquete en el aire? Bien, es caída libre. Aceleración positiva, 9,8 metros por segundo al cuadrado. Es decir, yo estoy en el globo. Yo estoy aquí. Bien. Voy a ver, lo dibujo así. El globo va subiendo con una velocidad de 5 metros por segundo. Bien. Constante va subiendo. Y yo suelto la pelota. ¿De acuerdo? Luego es una caída. Por eso la aceleración es positiva. 9,8 metros por segundo al cuadrado. Bien. Y está a una altura de 21 metros. Justo cuando se suelta. Bien. Bien. Aquí está el suelo. ¿De acuerdo? Pues, ¿cuánto tiempo permanece el paquete en el aire? Bien. ¿Cuál es la velocidad inicial de la pelota? Aquí está lo importante. Pues, si yo estuviese simplemente en un balcón. Aquí. Yo estuviese quieto y suelto la pelota. Simplemente. Pues, la velocidad inicial es 0 metros por segundo. Yo estoy quieto en el balcón. Pero, ¿qué es lo que pasa? O sea, que el globo, ¿bien? El globo no está quieto. El globo se va moviendo hacia arriba con una velocidad de 5 metros por segundo. Bien. Luego, la velocidad inicial de la pelota es menos 5 metros por segundo. ¿Por qué digo menos? Porque yo la pelota, se supone que el movimiento es hacia abajo. Bien. Pelota la suelto y va hacia abajo. Pero inicialmente, como yo me muevo con el globo, inicialmente es como si fuese un poco para arriba. Bien. Contrario al movimiento, que es hacia abajo. Por eso le pongo el signo menos. ¿De acuerdo? Luego, sabiendo esto, ya sustituyo altura igual a velocidad inicial por el tiempo, más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. La altura es 21 metros, igual a velocidad inicial, que es menos 5, por el tiempo que me lo están pidiendo, más un medio de 9,8, que es positivo, por el tiempo al cuadrado. ¿De acuerdo? Es decir, obtengo 9,8 entre 2 es 4,9 por t al cuadrado, menos 5t, y el 21 que pasa a la derecha, negativo. Es decir, menos 21, igual a 0. ¿De acuerdo? Bien. Esto es una ecuación de segundo grado normal y corriente. La A, que vale la A, 4,9. B, menos 5. Y C, menos 21. ¿De acuerdo? Y hago la solución de una ecuación de segundo grado. T igual a menos B, es decir, menos B, que vale menos 5, más menos la raíz cuadrada de B al cuadrado. De B al cuadrado, es decir, menos 5 al cuadrado todo, bien, que se lo va a transformar en positivo. Menos 4 por A, que vale 4,9 por C, que vale menos 21, partido de 2 por A. Es decir, 4,9. Bien. ¿Qué obtengo aquí? Pues obtengo 5, porque menos por menos es más, 5 más menos 20,89, partido de 9,8. ¿De acuerdo? Bien, voy a obtener dos valores, pero el único que me vale es el positivo. Bien. Es decir, me sale un tiempo negativo y un tiempo positivo. Solo me vale el positivo. 2,64 segundos. ¿De acuerdo? Bien. Este es el tiempo que tarda en llegar al suelo. ¿Cuál es la velocidad exactamente antes de golpear el suelo? Bien. Pues nada. Velocidad final igual a velocidad inicial más aceleración por el tiempo. Velocidad final será velocidad inicial, que es menos 5, más 9,8 por el tiempo que tarda justo en llegar al suelo, que es 2,64. Luego la velocidad final será de 20,89 metros por segundo. Muy bien. Y ahora me dicen, repite el apartado A y B en el caso en que el globo desciende a 5 metros por segundo. Es decir, ahora el globo no va subiendo, sino que, le voy a cambiar aquí la flecha, va bajando. Luego la velocidad inicial que lleva la pelota ahora en lugar de ser menos 5, se transforma en más 5. ¿De acuerdo? Y los casos se hacen exactamente igual. Donde pone menos 5, pongo más 5. Más 5. Más 5. Más 5. Más 5. ¿De acuerdo? Y entonces esto ya no da este resultado. Bien. Lo estoy haciendo así para ir más rápido. Esto, pues, daría... 1,1,62. Da 15,89 entre 9,8. Lo vuelvo a hacer. Es 1,62. Bueno, vuelvo a decir que me saldría un valor positivo y un valor negativo. Me quedo solo con el positivo. ¿De acuerdo? 1,62. 1,62. Y la velocidad final, pues, la velocidad final, aquí le cambio el signo, es decir, sería más 5, más 9,8 por el tiempo ahora que es 1,62. De forma que, pues, obtenemos una velocidad final de 20,87 metros por segundo. ¿De acuerdo? Y ya está terminado el problema. Como vemos, casi no varía si el globo está subiendo o bajando a esa velocidad, porque es una velocidad pequeña. Vemos que es 20,89 o 20,87.